Yo sí he ido a lo de estos clásicos. Como la radio y la televisión. Yo sí no me dejan que desde ahí viene la pasión. Pero déjate que no te cortas. Yo sí puedo hablar de estos clásicos. Porque sí, para mí sí es un clásico. Está inventado por multimedia. A mí no me lo mandaba Willy, porque aparte ni me llevo con el clásico de Monterrey. Bueno, pues, ya es otra cosa. Y ese es un clásico ya, ¿eh? Pachuca UDG. Este sí, la pasión. Se respira la pasión. ¿Cuántas veces el clásico nacional, como le llaman? América Chivas ha estado descolorido, ¿eh? Sí, a las 50 veces hasta la vez. ¡Descolorido, descolorido! ¡Y cuantas escolorido! Cuando se intercambian a jugadores. Luis, espérate. Realmente Monterrey Tigres, pero el jugador se ha cambiado. Y se arma una... No, no, pero ven, no puedes decir. A ver, busca hace cuánto no había más de dos goles. En un clásico de Monterrey. Años, eran partidos malísimos. Por eso, y los de América Chivas. Allí en la transmisión de los primeros ochenta es de Bravo, por fin, por goles. Y hubo entusiasmo. Pero llevan desde que inicia la semana el clásico, la estadística de cuántos uno, cuánto el otro. Estoy con contigo, pero lo que voy a decir, Luis, ha habido clásicos descoloridos. Igual los de Monterrey Tigres, y tú lo sabes, ha habido partidos malísimos. Oye, pero ni siquiera hemos definido clásico. Un clásico es un juego con mucha rivalidad y mucha historia, ¿no? Es que ni siquiera dijimos que es un clásico. No, que involucra a una ciudad o a dos rivalidades centrales como la de América Chivas en un país. O a Barça, Madrid. Pero tú que puedes hablar de clásicos, sin Colima no hay clásicos. Al menos en Morelia, usted está en el... No, tú no puedes hablar de eso. A ver, discúlpame. Los loros contra el Real Manrique. Ese sí hay pasión. Real Manrique. Real Manrique contra el imperio. Ya están hablando de G, Pachuca, ¿no? No, eso es el loros. Cero, cero, ¿no?